En otras informaciones, desde hace más de una semana la comuna de San Antonio implementó el nuevo sistema de exámenes para obtener licencias de conducir clases B o C. Esto de acuerdo a los encargados del proceso, la prueba digital no es tan exigente como se ha señalado. Y la mayoría de las personas que van por primera vez y que han sido sometidas a este test han sido aprobados. ¿Cómo se realiza el examen? ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Esta es lo que nos cuenta a esta hora Álvaro Espinosa. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este libro que tengo en mi mano, que es el cuestionario base de examen teórico clase B, está obsoleto, absolutamente obsoleto. Las personas que quieran sacar su licencia de conducir para conducir vehículos tipo B o licencia clase B o licencia tipo C, deben ahora ingresar a www.conacet.cl. Ahí está el nuevo libro en donde ustedes van a poder informarse respecto justamente de cada una de las consultas, preguntas que se van a finalmente a producir en un examen teórico que es digital. En un computador las personas van a tener que responder 35 preguntas en 45 minutos. 15 minutos más que lo que se tenía que responder justamente en estos cuestionarios. Nos conversamos con Luis Walsh de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio, quien explicó en detalle cuáles han sido los cambios principales en esta nueva modalidad para obtener licencias clases B o C. Ahora la gente va a tener que prepararse en forma individual por intermedio de internet. Tienen que comunicarse a www.conacet.cl, el cual ahí aparece un libro que son 800 preguntas, es más de conocimiento. No es para memorizar, sino que la gente lo lee y una vez que está capacitada viene a dar el examen escrito acá al municipio. Ahí teníamos entonces a Luis Walsh, por cierto que también estuvimos en la sala en donde se encuentran los computadores. Hay 7 módulos que están disponibles para las personas que por primera vez vienen a sacar licencia de conducir B o C. Conversamos ahí con Pamela Machuca, que es la encargada de los exámenes en esta oportunidad, quien nos explicó también de que el examen no es tan complejo como se piensa. Sin embargo, es necesario para poder responder bien los cuestionarios de 35 preguntas que son rotativos, no son las mismas preguntas para cada una de las personas que vienen a rendir el examen, es necesario leer entonces el libro que está disponible en www.conacet.cl. Ahora es estudiarse el libro, que hay que comprenderlo, antes era un cuestionario, 280 preguntas. Ahora es un libro de 169 páginas donde tienes que comprender el libro, no viene con cuestionario. Sí, entonces ahora el contribuyente que viene a sacar licencia tiene que venir con los conocimientos ya preparados. Durante nuestra estadía justamente en la dirección de tránsito nos encontramos con 4 personas sacando su licencia de conducir, 2 de ellas terminaron su examen lamentablemente reprobado. De acuerdo a lo que señalan tanto Luis Walsh así como también Pamela Machuca, el examen no es tan complejo. Las personas han aprobado el examen pero nosotros que estábamos ahí mismo en la dirección de tránsito nos correspondió poder grabar el momento preciso en donde dos personas resultaron rechazadas y van a insistir próximamente entonces para obtener su licencia. Estas son sus declaraciones. La nueva ley del libro que es más largo ahora, o sea es como más completo. ¿Leí este libro? Sí, sí, sí lo leí. ¿Completo? Completo, pero es más difícil. Es bueno el libro en todo caso porque pasan cosas que en el otro libro no salen porque las otras salen puras respuestas y preguntas. Entonces aquí vamos entendiendo lo que, todo lo, la ley de tránsito, lo que es la parte ahora del alcohol, que es cero alcohol ahora, pero es súper entretenido. Esto ya está implementado desde hace una semana atrás en la municipalidad de San Antonio. A partir del 6 de diciembre debía implementarse en todas las comunas del país. Pero atención porque eventualmente las comunas del Quisco y Algarrobo no disponen de este sistema. En las comunas del Tavo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo ya está implementado. Y todas las personas que quieran conducir un vehículo motorizado clase B o C lo pueden hacer su examen sin ningún problema en las comunas antes mencionadas. Por supuesto que estaremos ampliando esta información en nuestras próximas ediciones desde la municipalidad de San Antonio. Les damos las buenas tardes.